Hola hola mis amores espero que estén súper súper bien yo soy Patricia Casirán y si es primera vez que estás aquí no olvides suscribirte y regalarme unas manitos arriba. Hoy les traigo un remedio casero bomba para hacer crecer el cabello y detener la caída. Con este remedio tu cabello va a crecer fuerte, sano y brillante y lo mejor de todo es que verás resultados en pocos días. Nuestro ingrediente estrella es la cebolla, puedes utilizar una cebolla blanca o una cebolla morada, yo decidí utilizar una cebolla morada porque esta es un poquito más fuerte. También voy a estar utilizando jengibre, voy a utilizar este pedazo que no es ni muy grande ni muy pequeño. El jengibre ayuda a estimular el flujo sanguíneo, mejora la circulación y esta va a estimular los folículos del cabello. Lo que vamos a hacer es lavarlo bien, lo vamos a pelar y luego cuando ya esté listo, lo que vamos a hacer es picarlo en trocitos para que sea mucho más fácil pasarlo por una procesadora o licuadora. El jengibre ayuda a estimular el flujo sanguíneo del cuero cabelludo, estimulando el crecimiento y es por eso que es tan bueno para realizar tónicos de crecimientos para tu cabello. Una vez que ya tengamos todo picadito así, vamos a proceder a lavar nuestra cebolla y luego la vamos a ir picando para que también sea mucho más fácil a la hora de pasarla por la procesadora. La cebolla por su parte es rica en azufre y quertesina, que son potentes estimulantes que mejoran la circulación sanguínea y por lo tanto ayudan al crecimiento del cabello. Una vez que tengamos esto ya todo picado, lo vamos a llevar a la licuadora, le vamos a agregar un poquito de agua para que esto pueda procesar mucho más fácil y lo comenzamos a licuar. La combinación de estos dos ingredientes son increíbles para hacer crecer el cabello, pero lo más importante de todo esto es que siempre hagas sus tratamientos de una forma constante para poder ver los resultados de manera efectiva. Una vez que tenga esta consistencia, lo que vamos a hacer es pasarla por un colador, también ustedes pueden utilizar una media o una gasa para eliminar cualquier tipo de residuos y que eso no nos quede en el cabello. Una vez que ya esté todo colado, lo que vamos a hacer es colocarlo en un envase aparte para que sea mucho más fácil la aplicación del producto en nuestro cabello. Yo utilicé un embudo para no desperdiciar nada, sino que todo quedará dentro de mi envase. De manera opcional, ustedes le pueden colocar aceite de ricino, solo un poquito porque el aceite de ricino es bastante denso. A mí me encanta aplicárselo a mis tónicos y a mis mascarillas de crecimiento. Y acá ya tendríamos lista nuestra bomba de crecimiento y anticaída del cabello. Remedio casero. Ya que llegaste a esta parte del vídeo, te quiero mostrar cómo es que yo potencio mi shampoo, el que utilizo cada vez que me voy a lavar el cabello, para que este pueda seguir creciendo fuerte, sano y saludable. Yo utilizo este shampoo que no tiene ni siliconas ni parabenos, pero ustedes pueden utilizar el shampoo que ustedes tengan. Y realmente, aunque este shampoo tiene esas características, igual tiene un poco de sulfatos. Por eso, yo lo que hago es que en un recipiente como este, agrego la cantidad de shampoo que voy a utilizar el día que me voy a lavar el cabello. Estas cantidades son realmente al ojo por ciento, es decir, yo voy viendo dependiendo de la cantidad que vaya a utilizar. Y la voy a diluir en agua. Esto es para suavizar el shampoo y para que los sulfatos no maltraten tanto mi cabello. Luego, agrego una cápsula de vitamina E. Por cada cantidad de shampoo que yo preparo, utilizo una cápsula, porque la vitamina E mejora el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo, estimulando la mejor absorción de los nutrientes y esto obviamente hace que tú tengas un cabello más sano. La cápsula la vamos a agregar solamente el contenido que tiene dentro de la cápsula. Por eso yo le hago un hoyito y dejo caer esto en el shampoo preparado. Y también voy a estar agregando aceite de ricino. Siempre le agrego este aceite a mis preparados de shampoo, porque es un aceite que te ayuda a estimular el crecimiento del cabello, además de que te va a ayudar a fortalecer la fibra capilar. Y una vez que tengo todos mis ingredientes, lo voy a mezclar muy pero muy bien, de tal manera que quede todo bien homogéneo. Y este es el shampoo que yo utilizo siempre, cada vez que me voy a lavar el cabello, después de mis mascarillas o después de mis tónicos. Y es lo que hace también que mi cabello crezca fuerte, sano, brillante y saludable. Bueno, ahora vamos a aplicar nuestro tónico. Ustedes pueden dividir su cabello o como se les haga a ustedes mucho más cómodo. Vamos a aplicar este tónico en nuestro cuero cabelludo, porque ahí es donde nosotros queremos estimular el flujo sanguíneo. Y de esta manera estos dos productos que son tan potentes para el crecimiento puedan ir haciendo efecto. Vamos a aplicar por donde ustedes vean que se les está cayendo más el cabello o donde ustedes tienen poca densidad. Por lo general a nosotras las mujeres se nos cae muchísimo por acá, por ese ladito donde yo me estoy aplicando el tónico. Algo que sí les quiero recalcar es que existen muchas razones por las cuales se cae nuestro cabello. Pueden ser razones hormonales, como por ejemplo cuando las mujeres están embarazadas. Puede ser por estrés, por mala alimentación, por falta de alguna vitamina. Entonces si ustedes tienen una caída excesiva del cabello, lo más recomendable es que ustedes acudan a un especialista que les va a hacer las pruebas necesarias para saber el por qué se les está cayendo el cabello. Luego de aplicar nuestro tónico vamos a hacer este masaje que es súper importante para complementar la aplicación del tónico. Yo les aseguro que estos masajes ayudan a crecer el cabello y no sólo cuando nos estamos aplicando un tónico, sino también antes de dormir. Son muy buenos para estimular el folículo piloso. Una vez que terminemos de aplicar nuestro tónico, vamos a hacernos un rollito en nuestro cabello y vamos a esperar de 30 a 40 minutos para lavarnos el cabello. Una vez que ya haya hecho efecto el tónico, solamente tienes que lavar tu cabello con shampoo y acondicionador como normalmente lo haces. Mis amores, gracias por llegar al final de este video. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y ustedes y yo nos vemos en un próximo video. Bye!